Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Pilar, por los que aún no me conocíais, estáis invitados y sois bienvenidos a suscribiros a este canal y a ver mis vídeos, que quizá os pueden parecer muy interesantes y si no fuese así, creo que de alguna otra manera no hubiese llegado a este vídeo. Más que nada, me gustaría avisaros de que si escucháis algún ruido raro de fondo, temed por mí porque no tengo ni la menor idea de qué es y espero acabar este vídeo viva. En fin, vamos allí. Muchísimas personas me han preguntado cómo atraer, cómo identificar, dónde encontrar, dónde buscar, a esas otras personas que están alineadas con nosotros, con nuestro propósito y con nuestro mayor bien. Personas que nos quieran el bien de verdad, porque llega un punto en el que nos cansamos bastante de estar atrayendo la misma basura y como que tenemos muy claro lo que no queremos y lo que sí queremos después de todas estas experiencias, pero no hay manera de saber cómo, ni cuándo, ni dónde, ni de qué manera poder encontrar esas personas que sí resuenan con nosotros. Me gustaría centrarme en el tema de la pareja, porque creo que es algo muchísimo más interesante y la pareja en concreto es como que es donde se ve maximizado todo esto, la sombra, el trabajo, las proyecciones, es como en la pareja en concreto se maximiza de una forma exponencial todas estas cosas. Y mi pregunta para la gente que tiene esta cuestión es ¿qué atributos crees que tienes tú para que esas personas que quieres en tu vida se sientan atraídas por ti? ¿No? Porque todos pues nos planteamos y decimos quiero una persona así, 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 que tenga esto, que haga esto, que lo otro, pero en algún momento nos paramos y nos preguntamos ¿vale? ¿y yo qué características tengo? ¿qué atributos tengo? ¿qué hago con mi vida para que esa persona se sienta atraída por mí? Obviamente, si al querer responder esta pregunta dudas y no acabas de tenerlo muy claro y no acabas de ver que esas características coinciden, ¿no? Por ejemplo, yo pues a mí me gustan las personas que tienen confianza en sí mismas, me gustan las personas que saben comprometerse, me gustan las personas que tienen responsabilidad afectiva... Bueno, pues a decir verdad, en muchas ocasiones soy una persona muy insegura. Pues a decir verdad, en muchas ocasiones pues no tengo la confianza que me gustaría tener. Es verdad que en muchas ocasiones es verdad que en muchas ocasiones no soy realmente eso que yo proyecto con ese ideal, esa aspiración de pareja que me gustaría tener como compañero. Entonces, si yo no tengo esos atributos, ¿cómo espero que esa persona que sí que los tiene se sienta atraída por mí? ¿No? Me gustaría que escuchaseis esto muy atentamente porque cuando lo descubrí y cuando llegué a esta conclusión fue muy fuerte, ¿vale? Entré en shock, de verdad, literalmente entré en shock, porque me di cuenta de que llevaba todo este tiempo buscando en todos los sitios menos en el que de verdad tenía que buscar. Y es que las personas que atraes te van a querer y te van a apreciar en la misma manera y en la misma medida que tú te quieres y tú te aprecias a ti mismo, ¿vale? Permitidme que lo repita otra vez. Las personas que tú atraes te van a querer y te van a apreciar de la misma manera y en la misma actitud en la que tú te quieres y te aprecias a ti mismo. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque si tú no consigues mirarte al espejo y enamorarte de ti mismo, si tú no consigues mirarte cada día a la cara y apreciar lo que ves, es ¿cómo esperas que venga una persona de afuera que sí haga eso y sí tenga un estilo de vida saludable y sí sepa tener relaciones saludables consigo mismo y con los demás y que esa persona venga y te ame? Por eso considero que es súper, súper importante comparar el ideal que tienes tú de esa figura que tienes en mente de cómo quieres que sea tu pareja con la imagen que tú tienes de ti mismo. Si en la comparación estos dos conceptos, estas dos imágenes no coinciden, nunca, nunca, jamás vas a tener una persona así a tu lado, ¿vale? Porque es pura lógica y pura comprensión de que tú no puedes pretender que una persona que es sana, que se quiere a sí misma, que tiene vínculos sanos con los demás, quiera estar cerca de una persona que no está a su nivel. Y suena muy duro, ya lo sé, suena muy duro porque eso es reconocerse a uno mismo y decir, vale, sí, yo siempre me estoy quejando de que estas personas me tratan así y que no tengo gente que me trate como yo necesito, pero ¿te volverías a quejar si supieses que esas personas te tratan y te ven exactamente igual como tú te tratas y te ves a ti mismo? Porque, para empezar, no permitirías que nadie te hiciese daño si tú no considerases que ese es tu lugar, el lugar en el que te hacen daño. Por eso digo que una suscriptora me cuestionó que sí que es muy importante, es verdad, es muy importante cuando una persona es víctima de cualquier abuso o de una relación tóxica, es muy importante darle crédito a esa persona, pero creo que después de ese proceso de aceptación y de sanación, tiene que llegar un punto en el que tú digas, y quiero seguir siendo una víctima en mi siguiente relación, y en mi siguiente relación, y en mi siguiente relación, y así eternamente, o voy a coger ese poder que siempre he entregado a los demás y voy a darle el poder que me corresponde a mí. Bueno, en conclusión era eso. Antes de querer buscar a una persona para complementar tus carencias que tú por ti mismo no puedes rellenar, sé primero esa persona. Porque en el momento en el que seas primero esa persona, te darás cuenta de que no hay ningún motivo para desesperarse, ni vivir desde la carencia, ni desde el por qué no tengo a nadie, o por qué estoy tan solo. Y lo más curioso es que eso lo que hace al final es que un día te canses y dejes de buscar y dejes de montarte películas en la cabeza, y ese día, el día en el que te rindas y el día en que te relajes y simplemente seas feliz y simplemente te quieras, de la nada va a aparecer esa persona. ¿Vale? Y esto es algo que he escuchado muchísimas veces y esto es algo que sucede tantísimas veces. Cuando buscas algo desesperadamente, cuando intentas de forma obsesiva encontrar algo, no hay manera. Cuando te rindes y haces lo que tienes que hacer y empiezas con el sujeto que tienes más cercano a ti para amar que eres tú mismo, de repente, pues, aparecen personas, aparecen amigos de confianza, aparece una pareja, aparecen relaciones saludables. ¿Por qué? Porque todo es correspondencia. Y si os interesa el tema de la correspondencia, tengo un vídeo muy interesante. Bueno, soy primero esa persona, ámate. Porque no hay nada más atractivo en esta vida que una persona que se quiere a sí misma. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene. Recordad seguirme en las redes sociales y estar atentos a lo que hago porque dentro de poco voy a mover diferentes cosas y podréis tener aún más contenido si os interesa. Así que, hasta entonces, ¡cuidaos! ¡Gracias! ¡Gracias!